¡Buenos días! Bueno, acabo de despedirme de un vídeo y saludo otro nuevo vídeo porque acabo de llegar de la cita de la FIB con esta colección de medicación que ya lo habréis visto en el vídeo anterior, que he contado todo lo que me han dicho en la consulta y eso. Hoy es jueves, estoy súper acelerada porque hemos tenido que ir, porque ya son las 12 y media de la mañana, hemos tenido que ir a la consulta esta mañana, hemos tenido que ir a comprar todo esto, todavía tengo que ir a comprar más cosas y hemos hecho un montón de cosas y tengo la maleta sin terminar, un vídeo que quería hacer sin terminar de editar y sin subir y tengo muchas cosas y tengo que coger un avión dentro de un ratito y no tengo preparado las cosas. Así que voy a preparar todo y me voy a poner a hacer la maleta lo primero, a dejar la maleta preparada, que eso es lo que me tortura la mente. Luego me pondré a editar, a ver si puedo dejar el vídeo subido. Voy a preparar la medicación para llevármela con mi papelito, para que me la dejen pasar en el avión. Espero que no me pongan problemas porque esta medicación no es como para dejarla llena en el aeropuerto, la verdad, porque es súper cara. Y nada, que me voy para Valencia, que estoy muy contenta y muy emocionada, que me voy para Valencia, que tengo muchas ganas de ver a Noelia y que... ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Ya os iré contando por qué vamos a Valencia, por qué me voy con Noelia y por qué todo, todo y ya os iré contando. Aunque a lo mejor habéis visto cosas en Instagram ya, porque vosotros veis el futuro, yo lo sé, y ya habréis visto cosas en Instagram, pero bueno, yo os iré enseñando todo lo que vamos a hacer y por qué y todo, todo. Así que vendréis conmigo de viaje. Voy a cargar bien las baterías de la cámara y todo. Voy a vaciar la tarjeta de memoria, que la tengo súper mega llena. Y nada, que nos vamos, que nos vamos, que tengo muchas ganas de irme. Estaba buscando una bolsita mona para guardar toda la medicación y he encontrado esta monería de bolsa con un mensaje muy bonito. Yo puedo, lo haré, o yo puedo... No sé, I can't, I can't, I can't win. Me ha parecido muy guay, así que voy a usar esta bolsita tan ideal, tan yo, con estas estrellitas negras, para guardar la medicación para llevármela, que la he preparado aquí. Y aquí llevo discos de algodón, cristalmina y alcohol para limpiarme la zona antes de inyectarme. Y aquí llevo todo súper bien organizado. Por cierto, hace mucho tiempo que no me veis con el pelo suelto, ¿eh? Lo tengo regular porque me he duchado con el pelo mojado, me he montado la moto, me he puesto el casco y se me ha quedado un poquito así como un poquito loco, pero bueno, ya sabéis. Me lo voy a dejar por ahora, pero lo voy a dejar suelto. Bueno, os voy a enseñar cómo llevo la maleta más o menos. Aquí va la ropa y zapatos porque, no sé, llevo poca ropa. Me sorprendo a mí misma, pero tampoco voy muchos días. Entonces, he metido ahí todo lo que he podido, más o menos. Ahí el tuntún, el boleo, zapatos, ropa interior, neceser y un bolso pequeño. Y luego llevo la chaqueta vaquera que la llevaré en la mano y la bolsa porque al final me voy a tener que llevar portátil y voy a tener que llevar esta mochila. Entonces, como bolso de mano, voy a llevar esta mochila con el ordenador. Y llevo aquí la medicación, aquí el alcohol con los algodones y los desinfectantes. Aquí, le voy a poner por aquí que está mi nombre y se transparenta. Aquí los datos del tratamiento y eso, por si en el aeropuerto me piden para meter todas las jeringuillas y todas las cosas. Los líquidos, mi bolso, cartera, aquí llevo monedero, barras de labios y cosas así de cartera. Cosas electrónicas, cargadores y cables y cosas de esas. Y baterías y tarjetas de memoria. Cosas de mujeres para la regla. Todo eso va aquí, esto son unas limas de uña que las voy a meter aquí en el mochila bolso. Aquí voy a meter los documentos, los tratamientos. Los líquidos para sacarlo rápido, aquí no me van a caber, los meteré aquí para sacarlo fácil. Y aquí voy a llevar el ordenador y el disco duro como os enseñaré otra vez. Y estas cosas electrónicas y eso las meto aquí. Este va a ser mi bolso porque luego llevo el otro pequeñito para salir. Y ya está. Aquí la ropa que me voy a poner ahora, el móvil cargándose porque llevo aquí la tarjeta de embarque. Necesito el móvil a tope de batería. Y nada, voy a comer. Dentro de nada ya me voy. Ya tengo mi equipaje aquí, super pink. Me he puesto un chandita cómodo para el avión. Antonio va a hacer todo el ruido. Mira, todo es rosa. Las bolsas de basura. El cubo. El cubo de basura. Llevo una neverita que debería ser rosa pero no lo es. Con la medicación. Aunque sigo pensando, pero mis amigas me han dado un montón el coñazo que tiene que ir en neverita. Sigo pensando que yo no llevo ahí nada de nevera. Pero bueno, la llevo. Que no le vaya a pasar nada a la medicina. Pero vamos, yo no llevo ahí nada de nevera. Hasta que no mezcle el gonal con el polvito con el líquido. Yo creo que eso no hace falta. Pero bueno, por si acaso, más vale que esté fresquita. Que tampoco le pasa nada. ¿Qué? Me llevo las dosis que me hacen falta, las jeringuillas que me hacen falta, alcohol, algodones para limpiarme. El alcohol en grande no te lo habrá llevado. En chico. Estoy en todo, chavalino. Y la voy, me voy, me voy para Valencia City. ¡Qué ganas! Ya estoy en la puerta de embarque y he llegado con tiempo de sobra, de sobra, de sobra. He pasado con mi neverita llena de jeringuillas y no me han dicho absolutamente nada. Solo cuando estábamos soltando las cosas, las bandejas y eso, he dicho, aquí llevo medicación. Me han dicho, vale, vale. Y luego han pasado por el escáner y eso y como si fuese un bolso no me han dicho absolutamente nada. Ni me han preguntado, ni me han pedido ningún papel, ni absolutamente nada. No me han dicho nada. Antonio decía que no me iban a dejar pasar con tantas jeringuillas. Ha pasado de largo sin pena ni gloria, así que nada. Ella espera a que me toque porque además mi embarque creo que es el último. Estoy en el grupo 4. Así que creo que voy a embarcar la última. Es uno mío. Creo que es la primera vez que me pasa esto, pero se ha retrasado el vuelo. Yo estaba aquí súper en parada viendo Instagram mientras me tocaba porque tenía mucho tiempo. Y resulta que digo, creo que estoy esperando demasiado tiempo. Miro el reloj y veo que ya ha pasado la hora del embarque. Y es que pone en la pantalla que está retrasado, pero es que yo estoy de espalda a la pantalla. La pantalla está ahí detrás. Y se ha retrasado como 20 minutos más o menos. Creo que es de las primeras veces que me he pasado en estas cosas raras. De retrasos y esas cosas. Así que nada, espero que no se retrase mucho más. Si lo llego a saber antes, pues saco el ordenador y me pongo a editar que iba a editar. Pero pensaba que no me iba a dar tiempo, no quería sacar todas las cosas. Ahora tiene que entrar en el avión, así que... Si tienes alguna pregunta, por favor dejadme un comentario. Gracias por su atención y disfruté el vuelo. Señores pasajeros. ¡Mira con quien estoy! ¡Qué guay! ¡Ay, qué emoción! Sí, la verdad es que yo estoy súper contenta. ¡Ay, qué emocionante! Bueno, acabamos de llegar al hotel. Aquí he sacado mi papelito con mi medicación. Yo ya a mí no me lo he explicado todo. Y mi estuchito que me voy a prepararme para pincharme ahora porque son las 8 de la tarde y es entre las 8 y las 10 y digo, pues mira, me pincho ahora que nos vamos a ir por ahí las dos. ¡Qué guay, tía! Así que me voy a preparar las cosas, voy a pinchar rapidísimamente y nos vamos. Que yo solo quiero verte. No, no, pues no. Nunca he visto esto. Vale, yo nunca he hecho esto, o sea que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tengo que reconocer que no sabía cómo iba este proceso me encanta que haya un canal aparte porque mi amiga y la quiere y la amo y todo pues que también se dé visibilidades aparte porque al final que sea fácil quedarse embarazada es creo que es menos o sea le pasa menos común eso es y esto nos parece todo lo contrario a mí ahora hoy día me sienta mal de mí misma pensar lo fácil que tiene que quedarse embarazada porque no es para nada así cada día recibo un montón de mensajes pues del otro lado y me encanta ver pues cómo es ese proceso y creo que esto debería verse más y más pronto para los adolescentes para que sepan que sí que es muy fácil exacto que puede pasar que puede y tiene que tomar medidas que tiene precaución pero que está pero bueno yo siempre lo digo tienen que tomar precaución pero no sólo por quedarse embarazada sino porque hay peligros reales claro de enfermedades eso es y me ha encantado o sea de hecho el momento en el segundo pinchazo se ve claramente como cuesta entrar y si le preguntaron no sé si duele si no a mí no me duele la verdad a mí no me ha dolido es una sensación como es más la sensación de como de clavar la que no quieres como clavar en realidad no duele no frenas porque no porque te está doliendo sino porque dice que me voy a clavar aquí una a ver si voy a atravesar no pero oye no está muy ahí no hay grasa no hay grasa no hay grasa no 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 está bien la piel bien tersa pero escucha es o sea impresiona el pensar a lo que llega eso o sea un pinchazo otro 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 llega a ser pues algo muy guay por cierto que bueno está con el pelo suelto oye hacía mucho que no me lo dejaba suelto pero vamos voy a tardar cinco minutos recorremos porque te voy a poner estos pero mira por favor de lunarito ha visto si es que es que me encanta a mí me gusta más gris con el pelo suelto pero pero ya mismo me lo voy a recorrer porque hace un calor y bueno pues en vez de ponerte esta te puedes poner esa pues si divina me encanta me encanta pues suena este sitio de algo mira donde estoy mira con quién estamos hemos invadido casa bichete además hemos presentado aquí de sorpresa y hemos invadido y estamos de chachara aquí hasta altas horas de la noche pero ya hay que trabajar venga que aquí hay que trabajar cada mochuelo a su olivo no bueno pues ya nos vamos lo prometemos ya nos damos mal coñazo en esta casa bueno no sabemos venga como san fernando un ratito a pie y otro caminando 10 minutos está ahí ángel perfecto perfecto ángel es un crack sorpresita de noelia mascarilla a tope oye la de árbol de té mola mucho y esta no la ponemos en el alrededor huelen súper bien las dos vamos a hacer una noche de chicas mascarilla me mola mucho esta mascarilla me mola mucho huélela oh huele súper bien oh que guapa mmm que divinas eh oye pica 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 hola el aceite de árbol de té que está ahí absorbiendo toda la grasa ahí va